El Sony Xperia Z3 Compact viene tan equipado como mi bicicleta, no le hace falta nada. Tiene una brillante pantalla táctil LCD, cámara de 20.7 megapíxeles con la que puedes tomar fotos super definidas. Radio para que escuches tus emisoras favoritas y un montón de aplicaciones chivísimas. Este Cell está solo y puedes disfrutarlo con el internet más veloz 4G LTE gratis en las 7 provincias de Costa Rica. No te quedes atrás y pasate a Movistar, que compartida la vida es más.